Hola amigos, ¿qué tal? Saluda Jorge Huartes, soy fundador del Partido Tu Independencia. Mentira, mi nombre es Evelyn Ortiz Huarton y soy personera y representante legal del Partido Liberal Tu Independencia. Como pueden ver acá, este es el certificado emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, donde aparezco yo como apoderada, única apoderada del Partido Liberal Tu Independencia. Junto a un equipo de personas, hace más de tres años empezamos ese proyecto político y hoy estamos en la etapa final para poder inscribirnos y participar en las elecciones del 2026. Mentira, este es el kit del Partido Liberal Tu Independencia. El señor Jorge Huartes viene pidiendo dinero, estafando incautos, diciendo que él es el dueño del Partido Liberal Tu Independencia. Exíjale que les muestre estos documentos. Vamos a estar realizando la donatón del Partido Tu Independencia, la última gran esperanza que tenemos para crear el partido. Advertimos al público en general que el Partido Liberal Tu Independencia no está solicitando dinero y mucho menos ha autorizado al señor Jorge Huartes a solicitar dinero a nombre de nuestro partido. Y hoy, hoy a las cuatro, hasta las ocho de la noche, cuatro horas tienen la oportunidad de ser uno de los mil peruanos que nos apoya con 20 soles, para que con 20 mil soles podamos viajar todo el mes de abril por todo el Perú. Nuestros abogados ya están presentando la denuncia por estafa y falsedad genérica a todos aquellos que estén solicitando dinero a nombre de nuestro Partido Liberal Tu Independencia. Perfecto, y estamos con Carlita también Coluje, la futura primera dama también, por favor, que es secretaria general del Partido. Carlita. ¿Qué tal, cómo están? Como pueden ver, estamos más vivos que nunca, haciendo las coordinaciones pertinentes para todos los eventos que se vienen. No, no, no recapacita. Pensé de que se le iba a pasar la borrachera, que se yo iba a recapacitar, pero ni eso, ni eso. A veces, mira, yo lo voy a decir aquí en vivo y en directo, la gente leal es muy difícil de encontrar, es complicadísimo de encontrar gente leal en el mundo, en la vida. Si alguien se atreviera a hablar mal de alguien del zen, entonces lo que uno haría inmediatamente es, a ver, estás hablando mal de una persona, ¿qué has dicho de ella? Que es un alcohólico. Diciendo de que te pasas, que cómo le has contado, que me estás haciendo quedar como un alcohólico. Pero como siempre, Forge está que se victimiza y se victimiza, y me sigue diciendo que me largue y que recoja mis cosas. Chicos, con todo respeto, yo me voy tres, cuatro veces a la semana al karaoke, me gasto 50 soles, no me gasto más, y nunca bebo una gota de alcohol. Es más, voy a entrevistar a la gente del karaoke para que vean que yo no bebo, yo no bebo licor. Hasta donde yo sabía, el pisco le caía mal, ¿ya? Pero ayer lo vi normal, lo vi contento, y de ahí se rayó, porque se tomó casi, casi tres piscos y medio, más o menos, un poco menos. Pero estaban bien fuertes esos piscos, ahora. Entonces yo algo me las olía, pero no pensé nunca que Jorge iba a reaccionar de esa forma, que iba a comportarse así. ¡Gracias! 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 Gracias.